Va a ser escaso el cambio que se haga, sobre todo relacionando con lo que fueron los partidos anteriores, con la continuidad más o menos de una nómina inicialista. ¿En qué se pensó? ¿Por qué tantos cambios para el partido de hoy? La otra pregunta sería relacionada con la primera parte. Hubo fallas en defensa por parte del equipo, pero en la primera parte hubo quizás alguna libertad para que llegara el equipo de Angostura. ¿Cómo lo vio y qué quizás hacer para corregir? ¿Cuál es la consecuencia? ¿O qué fue lo que ocasionó esas fallas? Y para Aybrani no es sencillo, después de varios partidos en VAR, habiendo desde el banquillo, tener tamaña responsabilidad, saber que el compañero del caso de Pipo Viva está haciendo el trabajo a la altura y tener que enfrentarse a este momento y creo que salió con unos números bastante positivos. Pero, ¿cuál es tu balance sobre la actuación del día de hoy? Hola, buenas noches. En cuanto a la cantidad de variantes, vamos a partir de que siento que de ahora en adelante nos vamos a manejar bastante o muy parecido a como nos manejamos en el semestre del campeonato. A estas alturas del año pasado, nosotros hacíamos, no sé si usar la palabra bastante, pero sí teníamos modificaciones de partido a partido. Eso nos hizo llegar de buena forma a muchísimos momentos importantes. Nosotros estamos haciendo un gran torneo y nos estamos encaminando a poder clasificar entre los ocho y el hecho de clasificar entre los ocho nos va a hacer que tengamos que jugar seis partidos en tres semanas y muchísimas cosas más. Entonces, siento que hemos llegado a la mitad del torneo, que los que lo vienen haciendo, lo vienen haciendo bastante bien. Hoy estuvo Vivo en la defensa como central, en una línea de cuatro, y quisimos modificar un poco atrás para tratar de aprovechar a Roberto y a Yaniel lo más profundos posible. Y de ahí te empato la primera pregunta con la segunda. No nos salió bien defensivamente. Evidentemente que hemos tenido mucha solidez con Jeffrey, que hemos tenido mucha solidez con Viduca hoy, que nos costó un poquito situarnos en parte del partido. Las imprecisiones que teníamos nos las contragolpeaban bastante. Después nos asentamos, controlamos el juego y a partir de ahí fuimos mejores. Entonces, en parte siento que va a ser una constante de ahora en adelante, en parte también oportunidad que también merecen otros compañeros, porque todos quieren jugar, que los que vienen haciendo, vienen haciendo un buen tornaví, que los que entraron hoy también lo hicieron bien. Porque, por ejemplo, hoy jugó ya en Franco Castillo, que no venía jugando, y hizo un buen partido. El partido de Andrés Río es muy bueno, muy bueno. Le decía a Edgar que estábamos consultando sobre los cambios, y decíamos entre los dos, Andrés Río no, está jugando muy bien. Y yo le decía, ¿y a Andrés? No, no, Andrés no, no lo sacamos, está jugando muy bien. Y yo le decía, ¿y ahora cómo lo hay? No, no, no lo saquemos, está jugando muy bien. Entonces, estamos contentos con los que entraron, que no venían jugando, y estamos contentos con el resultado, evidentemente. Torneo que jugamos siete partidos hasta ahora, ganamos cuatro, empatamos tres. Estamos hablando de un torneo en cuanto a resultados bastante bueno. Así que, te contesto la primera con la segunda, nos costó un poco situarnos. Atrás, prácticamente fueron tres modificaciones atrás de un equipo que ha recibido dos goles en siete juegos. Entonces, no era fácil, como tú mismo le estás preguntando a Viduca. Él tenía tiempo, él no estaba jugando al lado de otro central, no venía con tanta continuidad, tampoco es fácil para ellos los primeros tiempos. Apenas se acabó el partido, le dije a Viduca un muy buen segundo tiempo que hizo. Entonces, bueno, nos costó habituarnos un poco, y después, cuando tuvimos el control de la pelota, y el control del juego, y no caímos en tantas imprecisiones, mejoramos también en defensa. Bueno, buenas noches. Sí, hoy me tocó entrar por Pipo, que lo venía haciendo muy bien, junto con Mauro. Hace rato que venía esperando una oportunidad, pero también estoy siendo consciente de que el equipo que está entrando está haciendo muy bien, y hablar que Mauro y Pipo son dos agueros muy buenos, y bueno, me estaba tocando esperar. De todas maneras, uno se entrena siempre para jugar. Lo bueno que tiene este equipo, este plantel, que es una competitividad muy sana, muy pareja. Entonces, eso hace que el entrenamiento tenga un nivel alto, y por más que uno hace rato que no está en competencia, obviamente no es lo mismo, se puede mantener, y bueno, cuando le toca la oportunidad, intentar aprovecharla. Tanto como dijo Eduardo, Andrés también lo tocó entrar, le hizo muy bien, Castillo también, y bueno, creo que pasando raya fue un buen partido general. Nos costó por ahí el inicio un poco de imprecisión, y faltó un poco de profundidad, pero bueno, creo que terminando el primer tiempo, le hablamos con Eduardo, que mejoramos, y el segundo tiempo sí, creo que fue mucho más contundente y mucho más profundo. Siguiente pregunta, Jesús Cárdenas, Imaginación 96.1 FM. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches, profe Albrani. Profe, precisamente hablaba usted de las imprecisiones que se tuvieron dentro de la primera parte. ¿Cuál fue el mensaje en ese aspecto de cara a lo que se vino en el segundo tiempo? Además, tomando en cuenta lo que propuso el rival, ¿no? Porque ciertamente lograba llevar peligro con los hombres que tenían ataque. ¿Cuál fue el mensaje que dio precisamente cara a lo que fue esa segunda parte? Y en el caso de Roberto Rosales, ¿cuál es su oración después de dos partidos? Hoy sale de alguna manera tocado, pero dejó una sensación importante en cancha. Y en el caso de Albrani, hoy le tocó jugar, el año pasado le vimos casi siempre jugando hacia la zona izquierda, hoy hacia la zona derecha. ¿Cómo se sintió además volver a la titularidad, estar jugando, actuando desde el arranque y sobre todo en una posición que no había trabajado el año anterior? Hola, buenas noches. Entonces, no sé si es que haya sido un gran mensaje. Lo único que conversamos es que fuéramos un poco más rápido con la pelota porque estábamos haciendo los recorridos de los pases con menos velocidad que lo que requerían las jugadas y en mejorar la velocidad del pase, en mejorar la velocidad del desplazamiento íbamos a mejorar mucho la circulación y íbamos a tener más profundidad. En cuanto a Roberto, creo que el partido en Puerto Cabello fue extraordinario. Hoy también jugó bien, metió un pase de gol espectacular y me pidió el cambio. En el entretiempo ya no podía más. De manera consecutiva recibió dos o tres patadas muy fuertes, tenía el tobillo muy hinchado, trató de guapiar al máximo, quiso entrar para el segundo tiempo y en dos ocasiones no pudo más. Por eso cayó el piso y pidió el cambio porque no podía seguir. Pero estamos muy contentos con él en los dos partidos que ha jugado. De ahora al próximo partido tenemos más tiempo, necesitamos trabajar. Este tiempo nos va a venir muy bien y en ese tiempo que vamos a tener de trabajo, seguramente también él lo vamos a poder potenciar porque son sus dos primeros partidos de titular de hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, y su jerarquía, su calidad, su talento, lo necesitamos para lo que queda de torneo. Bueno, buenas noches. Sí, es verdad que el semestre anterior me tocó jugar mucho por izquierda, la línea de tres, también de tope por derecha, pero bueno, de sentada en línea de cuatro es una posición que conozco mucho, jugué muchos años ahí. Es más, el semestre pasado hubieron dos partidos que me tocó jugar ahí por izquierda también. Pero es una posición que me gusta, me siento cómodo. La verdad que con Módulo hoy por ahí fallamos en el primer tiempo en una pelota o dos, pero bueno, después tuvimos una buena comunicación y creo que en el segundo tiempo fuimos bastante sólidos. Así que, en lo general, él me va con una sensación positiva. Pregunta Marcos Ramírez, Clásicos 101.3 FM. Profe, buenas noches, buenas noches a Ibriani. Profe, quería preguntarle por el cambio de posicionamiento de Andrés Ríos. Él empezó como nueve y al ingresar Brian Castillo retrocedió un poco más su estilo de juego, de posicionándose detrás del nueve, que quería buscar con ese cambio. Y también a la hora de salir Roberto Rosales, Táchira venía atacando continuamente y de manera positiva por la banda derecha. Precisamente por la banda de Roberto Rosales, por ahí llegó el gol. Y usted coloca a, bueno, Gianfranco arrancó ahí, pero cuando estaba Felipe Pardo, venían rotando uno por izquierda, otro por derecha. No hubiera sido efectivo un cambio también de las características más ofensivas para intentar debilitar más el ataque, también con el ingreso de Brian Castillo, que es muy buen encabecedor. Gracias. Hola, buenas noches. Fíjate, lo de Andrés, él desciende a jugar por característica propia. Nosotros quisimos tratar de jugar con un doble nueve para tener uno más para recibir dentro del área, para que pudiesen aguantar en un momento, para que se pudiesen alternar en el hecho de ir y venir para jugar. Y él lo hace natural porque es muy bueno con la pelota. De hecho, las mejores circulaciones que tuvimos en gran parte del partido fueron gracias a Andrés. Entonces, bueno, creo que es más por una característica natural de él que por un pedido de uno. Y en cuanto a, cuando me hice lo de Roberto, pasaron dos cosas. Una, que estábamos atacando más por ahí, pero después de que entró a Gianfranco, atacamos también mucho por ahí. Tuvimos cinco ocasiones de gol a partir de la entrada de Gianfranco. Dos con centro de él, dos con desequilibrio de Gianfranco y la última de Coba que le hace el pase a Baraya. Y todas fueron por ahí. Porque aparte también entró bien calzadilla. El tema es que también de ese lado nos habían puesto a su mejor jugador de ataque. Y Roberto estaba mal de tobillo. Entonces, claro, todo el mundo lo ve para ahí, para adelante, para arriba, para arriba. Pero también nosotros tenemos que considerar de que el fútbol se gana también si no te hacen goles. Nosotros fuimos para adelante, hicimos todo lo que pudimos y generamos, hicimos el segundo gol y pudimos haber ganado con una diferencia mayor. Pero también la idea era que cuando entró Rondón y cuando entró Lobera, que estaba de este lado, lo pudiéramos proteger bien y el jugador más rápido que tenemos ahí es Jeffrey. Entonces, también ayudó a controlarlo. Así que estamos contentos porque también los que entraron, entraron de buena forma. Juan Reyes, Buena Compañía, 94.1 FM. Buenas noches. Buenas noches, profesor Eduardo. Buenas noches, profesor Eduardo Zaragoza. Su lectura final para el encuentro del día de hoy. Y Abraham y Luis Díaz, te vimos en la posición derecha, aparte de que te asocias muy bien con tus compañeros juices clave en la recuperación para el primer gol, recuperando el salón en el medio campo. Que a veces a Tachéra le cuesta recuperar balones en el medio campo. Hoy se recuperaron tres balones. Por ahí, con tu virtud, generaste mucho peligro y verticalidad por las bandas. ¿Cómo te sientes cómodo en esa posición? Y juegas muy... A pesar de no ser un central tan alto, ganas bien en el juego aéreo. Gracias. Hola, buenas noches. No, la lectura final es de que hicimos un partido bastante aceptable, de que venimos haciendo un campeonato muy, muy parejo, prácticamente impecable de local. Volvemos a ganar de manera sólida, sin recibir goles, apuntando a lo más alto de la tabla. Estamos en un lugar privilegiado, en un lugar privilegiado a la tabla de posiciones. Ojalá podamos mantenernos en esos lugares. Aprovechamos ciertos resultados para seguir sumando, para ir apuntando a nuestro objetivo. Creo que por momentos no arrancamos también el partido como queríamos, después nos fuimos asentando, después hicimos el gol y a partir del gol controlamos el juego. En el segundo tiempo mejoramos bastante y a partir de que mejoramos y de que fuimos equilibrados y fuimos sólidos, también pienso que a todo esto nosotros le tenemos que dar mejoría aún. Nosotros tenemos mucho por trabajar y mucho por crear y mucho por fortalecernos y mucho por hacer cosas mejores que las de hoy. Entonces, eso te da a qué entrenador no le puede dar satisfacción que esté en el lugar de la tabla que esté, que estamos invictos, que estamos a punto de agarrar la punta del campeonato, que estamos a punto de agarrar la punta de la apertura, que no perdemos no sé cuántos partidos, que hemos recibido dos goles en siete partidos y que tenemos que mejorar. Entonces, lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Hola, buenas noches. Sí, la jugada del primer gol, la verdad, como decís tú, que arranca por ahí. Bueno, después, yo se la doy, creo que a Roble o Pipe, que se la doy a Roberto. Después, bueno, la verdad que la jugada que armaron en ofensiva y el caballazo fue muy bueno. La verdad que fue un lindo gol colectivo. Después, con respecto a lo que me decís del juego a Ario, bueno, es algo que me gusta disputar los goles de Ario, tanto en ataque como en defensa. Por ahí, por mi altura, que para hacerse entrando no se dio más alto. Es algo que siempre intenté potenciar, lo que es el salto. Lo he hablado con el profe también para mejorar esa parte, porque, bueno, por ahí me toca marcar delanteros que son muy altos, justamente como hay que entrar en el segundo tiempo. Pero, bueno, es algo que, como te repito, es algo que me gusta y me siento cómodo en el Dola Hitch. Reimer Omaña, Liga Futbol. Buenas noches. Hola. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Ahí, Briani. Profe, fíjese, en los partidos anteriores siempre se jugó con un 9 referencial, que era Mandantan Uribe. Hoy, esa situación, si bien nominalmente aparecía Ríos como 9, no fue así. Terminó de 9, Pipe Pardo, y Ríos, que jugó un partidazo y lo coincido con usted, jugó con un segunda punta. ¿Qué diferencia en torno al gol concibe entre el equipo en donde juega Mandantan Uribe como centro delantero y el hoy, que yo considero que prácticamente no tuvo un 9? Porque el 9 terminó siendo Pipe Pardo, pero Pipe Pardo llegaba, partía por bandas y siempre terminaba llegando. Incluso el gol termina siendo una característica como si fuese un 9. Gracias. Buenas noches. Que he acertado dentro de tu pregunta, que he acertado el comentario del principio. Pocos hacen eso. Muy pocos valoran a algunos jugadores que se merecen mucho más valor y que tú lo hagas en una pregunta enaltece muchísimo la profesión de ustedes. Yo siento que hoy jugamos con un 9 que era Andrés Ríos, pero que por su característica y por lo que quisimos hacer, la idea era jugar con 2 y hasta con 3-9 que llegaran porque nosotros consideramos que es más importante llegar que estar. Es más importante llegar ahí que estar. Entonces, fue fundamental lo que hizo Pipe, que fue algo parecido a lo que hizo Portuguesa. Nadie lo vio de 9 y apareció de 9. Gianfranco Castillo fue varias veces 9, lo viste rematando varias veces dentro del área y lo queremos hacer con los laterales. Es un tema pendiente. Entonces, y con el mismo Sayongo, el mismo Sayongo, Maurice, necesitamos que lo hagan, Robles llegó varias veces el 9. Entonces, al fin y al cabo, como me decía un profe ahorita saliendo, algunos pensaban que íbamos jugar con un 9 y terminamos jugando con 3. Y se lo vi. Y así es. Y así nos fue muy bien a nosotros durante muchísimo tiempo. Entonces, le estamos buscando la vuelta para cada vez mejorar, no solo con el nombre propio que pueda entrar, ser uno o ser otro, sino que el funcionamiento colectivo nos ayude. Hoy tuvimos 9. Como dice Andrés, tuvo una de golea, tuvo una de rematar al segundo palo, tuvo la de cabeza, llegó Viduca también en una de cabeza, tuvo Brian la última ahí abajo del arco. O sea, tuvimos. En un momento pensamos volver a meter a URI para tener 2.9, pero no sirvió. Ellos habían pasado a la línea de 3 y pudimos ganar solo en los costados de los marcadores. Entonces, bueno, es trabajo nuestro seguir mejorando, tratar de perfeccionar el funcionamiento colectivo para que las cosas salgan de la mejor manera, independientemente del número de jugadores, de volantes, delanteros que jueguen. Este es un equipo que ha demostrado que de cualquier forma lo hace bien. Con Luis Campiño del Magazine Deportivo, cerramos esta ronda de preguntas. Buenas noches, profesor Viduca, también. Profe, se dice en el fútbol que se corrige mejor ganando que perdiendo. Por momentos de fragmentos del partido les costaba mucho a los jugadores dentro de la cancha la finalización. Llegaba, generaban, pero se le ha visto durante ya 3, 4 partidos. Se empató con Caracas, se empató con la Academia y creo que está en deuda la finalización, la parte ya final para que Tachira marque los goles. Otra sugerencia es que Mauricova cuando juega retrasado, como que no genera tanto fútbol cuando se juega un poquito más adelante. No sé si usted lo puede colocar detrás del 9 para que sea más efectivo. Y la otra es ¿por qué no ha colocado a Luis Eduardo Zúñiga? No sé qué pasa ahí, eso si usted no lo va a responder. Y para Viduca, ¿cómo te sentiste después de venir de partidos que no venías jugando de titular? Y hoy lo vimos bien, de verdad que de momento vi ese Viduca que cuando llegó daba al 100%. Gracias. Buenas noches. Bueno, mira, es de la forma que se quiera ver, ¿no? Y que se quiera analizar. Me nombraste que empatamos con Caraque, que empatamos con Academia. Yo te voy a nombrar que le ganamos a Portuguesa, que le ganamos a Zamora, que le ganamos a Rayo Zuliano, que le ganamos al de hoy. Yo prefiero ver los que ganamos y los que empatamos no fueron malos. Entonces, por un lado, después, mira, que si voy a poner a Mauricio en el lugar que tú me dices, no. No. Porque Mauricio va a jugar en el lugar que quedó el mejor jugador del fútbol venezolano en el 2023. Y que sigue siendo vigente el mejor jugador del fútbol venezolano. Hasta que no haya otro, es él. Entonces, y ha jugado ahí. Después, cada partido, Luis, le da una posibilidad de jugar en algunos lugares. Tú me dices, mira, que ha jugado detrás del 9, la última jugada en el minuto 92, 93, del centro de Brian Castillo donde jugó dentro del área. Y otras veces juega un poquito más atrás y a veces un poquito más arriba. A veces le doy hasta la libertad necesaria de que juegue donde él quiera. Nosotros hacemos muchas veces eso. Que con la pelota, donde él quiera. Lo hemos hecho muchísimas veces. Porque es un jugador que tiene el talento para eso. Entonces, hoy está jugando donde tú me dices a yo. Porque no es solo ver dónde pone el jugador. Si pone a un jugador en un lugar tiene que sacar a otro. Otra vez el partido de Sayomo, hoy me encantó, sobre todo el primer tiempo. Entonces, si meto a Coeito que saca Sayomo. No es fácil. No es fácil. Quiero que me entiendan. Tenemos un buen plantel, tenemos jugadores en buen rendimiento y para que entre uno en un sitio tiene que sacar a otro y así vamos. Y yo estoy contento también con el trabajo de Mauricio. Me lo estás nombrando y digo que es el mejor jugador vigente del fútbol venezolano. El jugador más regular del torneo hasta ahora de nosotros en cuanto a cantidad de minutos de diputado sacando a Camargo debe ser él. Un jugador que casi siempre tiene un rendimiento superlativo. Un tipo que deja el corazón por la camisa saliéndole las cosas bien y a veces no saliéndole bien. Pero nosotros no somos así. No lo digo por ti. Lo somos así. O sea, nosotros siempre vamos a buscar algo negativo de algo en algún caso para buscarle algo y yo le voy a buscar lo bueno porque mi trabajo es también fortalecerle lo bueno. Y lo último que me dijiste que pasó algo. No, no. Zúñiga es un proyecto de futuro del club. Es un proyecto de futuro del club y hoy está jugando Gianfranco, está jugando Gleiker, está jugando, salió muy bien. Es lo que te digo, que para entrar uno tiene que salir otro y el que sale a veces también lo está haciendo bien. Entonces, nada, él es un chamo joven que está trabajando bien que no hizo pretemporada con nosotros. Que no hizo pretemporada con nosotros, que no se preparó con nosotros, que llegó a última hora y lo ha hecho también en los entrenamientos que se ha ganado en las convocatorias. Porque ese chamo en los entrenamientos ha andado muy bien y como nos ha gustado el cuerpo técnico, como él ha andado en los entrenamientos, se ha ganado la mayoría de las convocatorias. Entonces, bueno, también tendrá su oportunidad en su momento. Hola, buena noche. Bueno, primero agradecer por esas palabras. Te repito, como le dije a tu colega, uno se prepara a algo en lo personal siempre para jugar, le toque o no le toque. Venía esperando la oportunidad hace rato. Como te digo, también soy consciente que el equipo estaba muy bien y no me estaba tocando. Pero bueno, repito, me sentí bien, sé que puedo mejorar. Uno es autocrítico y sabe que puede dar mucho más de lo que veo hoy. Pero bueno, después de por ahí de un tiempo sin estar jugando, entrar y que el equipo haya ganado, obviamente que es mucho mejor y bueno, en lo personal, en el rendimiento personal también a uno le leo que el equipo ande bien y poder ganar. Y también es bueno entrar cuando el equipo está bien y no entrar porque el equipo está mal o ni perder y se empiezan a hacer cambios y se toca jugar porque un compañero no lo está haciendo bien. Es preferible entrar por este caso que gracias a Dios tiene un compañero en la selección que merecido lo tiene. Entonces, entrar de esa manera es mucho más fácil adaptarse y para uno se siente mucho mejor también. Gracias, buenas noches.